Estimado profesional, si te graduaste en la Universidad Técnica de Machala, ayúdanos a realizar un seguimiento y acompañamiento de tu vida profesional. Como graduado de nuestra institución, eres nuestro principal vínculo con el sector productivo y la comunidad. Te invitamos a que llenes la encuesta de seguimiento a graduados, cuyos resultados nos servirá para conocer si nuestra oferta académica responde a las exigencias del mercado laboral. Para empezar a llenar la encuesta, debes ingresar al siguiente link que te llevará a la portal web seguimiento graduados UDMACH. Debes iniciar sesión con tu número de cédula y empezar a actualizar tus datos personales. Llena cada uno de los casilleros. En caso de no trabajar, se deberá dejar vacío y proceder a guardar tu información. Una vez actualizada tu información, selecciona el casillero de seguimiento a graduados y da clic en realizar encuesta. Así podrás empezar a llenar tu encuesta. Para más información, puedes escribirnos al correo vincot.utmachala.edu.es. Recuerda que para nosotros es importante conocer cómo ha sido tu proceso académico y laboral para poder tomar acciones de mejoramiento de la planificación curricular e informarte sobre programas que te benefician en tu desarrollo profesional y personal. Para la UDMACH, siempre formarás parte de nuestra institución.